Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy vamos a platicar con José Agustín Ortiz Pinquero. Él es el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Don Agustín, qué gusto saludarlo. Gracias, Marta. También a mí me da gusto. Déjenme contarles antes de entrar en materia que don Agustín Ortiz Pinquete pues lleva más de cinco décadas transitando por esta lucha en favor de la democracia aquí en nuestro país, en trincheras ciudadanas, en el INE, antes IFE, ¿verdad? Como consejero ciudadano. Y los últimos 20 años, pues al lado de Andrés Manuel López Obrador, ni más. Así es. Don Agustín, vamos a empezar por este tema que a mí me llama mucho la atención. Pareciera que el tema del lugar donde hoy está usted, que es perseguir los delitos electorales, pues durante mucho tiempo no tuvo importancia. Pero creo que tratándose del gobierno de López Obrador, quien ha sufrido en carne propia este tema de los fraudes, pues es un lugar muy especial para él. ¿Es así? Sí, sí, así es. Es un lugar muy especial para él y para mí, porque yo no sufrí directamente los fraudes electorales. Él lo sufrió primero en Tabasco, dos elecciones para gobernador, que fue donde yo lo conocí, y luego a nivel nacional. En 2006 y después en 2012. Una de las banderas de Andrés, ya como gobernante, es impedir a como dé lugar el fraude electoral y lograr que las elecciones sean limpias y justas. Así es que... ¿Cómo pidió usted que le pegó a él en lo personal la historia de los fraudes? Fíjate que una de las características de este personaje es su enorme resistencia e incapacidad para absorber las derrotas y volver otra vez. Tanto en Tabasco como a nivel nacional lo dieron por acabado después de los fraudes que cometieron contra él. Y él se levantó, es un ave fénix de la política. Y ahora sus partidarios sentimos, cuando lo vemos como presidente de la República en el Palacio Nacional, pues casi no damos crédito a lo que estamos viendo. Es realmente una hazaña muy grande la de él, de haber logrado, después de tantas vicisitudes, llegar a ser presidente de México. En este 2018, ¿usted esperaba que también se le dificultara llegar a la presidencia de la República? ¿Que iba a haber otro fraude, entre comillas o no? Entre comillas o no. Fíjate que conforme hemos vivido todos estos procesos, hemos aprendido. Y hemos aprendido que los fraudes electorales, los verdaderos, los importantes, se estructuran desde el gobierno. Y tienen síntomas muchos meses antes de que se dé el fraude. Y ahora nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Y no aparecían los síntomas que preceden el fraude. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles eran los síntomas? Inmediatamente te dabas cuenta de que el gobierno había decidido el fraude. El fraude electoral de gran dimensión era una operación administrativa de primera. No era nada fácil. Entonces tenían que alertar a la estructura burocrática que participaba en los tres niveles en distintas formas. Los gobernadores eran pieza fundamental. Pero el acuerdo lo hacía el presidente de la República con el secretario de Gobernación y el presidente. Y había huellas. Inmediatamente empezabas a sentir cómo se movían las cosas para preparar el fraude. Y ahora no lo hubo. Algunos amigos míos sostienen que hubo fraude. Pero que fue tal la oleada de la elección popular que acabó con la posibilidad de fraude. No, no hubo fraude. No hubo en la medida que estábamos acostumbrados. El fraude, como te digo, era algo que se decidía en el gobierno. El que hacía, el que organizaba, el que orquestaba el fraude. ¿Ven desde la presidencia de la República siempre o desde los gobiernos de los estados unas veces? Así como a veces, en el tiempo de salida, se decidía que no había fraude y que se iba a admitir el triunfo de la oposición, porque así convenía. En otras ocasiones, que fue los grandes fraudes que me tocó a mí vivir, tanto a nivel local, en Michoacán, por ejemplo, vi cómo se orquestaba el fraude. El gobernador atendía el acuerdo del presidente y ordenaba como un ejército. Era algo impresionante, porque no solo eran las estructuras burocráticas que tenían que participar en alguna forma. No solo el partido. Eran periodistas, escritores, incluso miembros de las iglesias y sobre todo los empresarios. Los empresarios hacían una gran inversión. Sí. Porque se metían, independientemente de que tuvieran vocación o no por la democracia, ellos sabían, orían cuando se venía el fraude, simplemente porque las autoridades más altas, tanto de los estados como a nivel federal, les decían, el señor presidente de la República, confía en que usted nos apoyara. Y de ahí viene el resentimiento de Andrés Manuel hacia los empresarios. No, es que los empresarios estaban forzados a cogerar. No lo hacían por vocación antidemocrática. Era la forma de asegurarse que en el siguiente gobierno tendrían ellos derecho de picaporte. Tendrían ellos unas consideraciones muy grandes por haber sido leales al gobierno. Don Agustín, el tema del dinero en las campañas, bueno, nos persigue. Creo que hoy es el problema, pues, quizá el más grave dentro de lo que es el fraude electoral. Y me voy a meter de una vez al tema que yo supongo que muchos esperan, que es el de Pío López Obrador, el hermano de Andrés Manuel, que acaba de ser exhibido recibiendo dinero en un par de videos. Y según dijo, pues, era para dinero, para el movimiento, para Morena, para sus campañas. ¿Qué hay de este caso, don Agustín? Como supondrás, yo no puedo dar detalles sobre ese tema. Porque nosotros en la Fiscalía hemos recibido una denuncia y la estamos considerando. La presentó el PAN, ¿verdad? El PAN la presentó, abogados panistas, y con el apoyo de este comunicador, que tú conoces perfectamente bien. Estamos hablando de Loreto. Y a los hombres que difundió. Yo nada más quiero puntualizar esto, porque es una cosa digna de considerar. No es reciente este tema, ¿eh? Este 2015, de 2014. ¿Y dónde fue? Bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar. Por supuesto que estamos actuando con absoluta honestidad y rectitud. Porque nos hemos propuesto hacer una Fiscalía en serio. ¿Hablar de 2014 o de 2015 significa que ya prescribió? No sé. No sé. Nosotros tenemos que recabar. Estamos investigando. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Estos videos. ¿Dónde? ¿Quién los tomó? O sea, estamos investigando. Pero no, no. Se supone que ya había ido a declarar Pío con ustedes, ¿no? Fue a declarar, sí. ¿Y ahí no se enteraron, o sí, de todas estas dudas? ¿Tú qué crees? Me supongo. Escuché al presidente decir que, bueno, que les deba carta abierta. ¿Usted ya habló con Andrés Manuel López Obrador sobre este tema? No. Lo he visto y hemos platicado de otras cosas. Entonces, él está muy preocupado por las elecciones, porque salgamos adelante. Pero no está preocupado por proteger a Pío. Eso te lo puedo asegurar. O sea, el tema ni se lo toca, ni le pregunta. Y usted no se lo toca. No, 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 no. Él sabe perfectamente que vamos a actuar con absoluta imparcialidad. Y vamos a investigar las condiciones en que se otorgó dinero. Se otorgó a dónde fue, a qué campaña. Todas esas cosas tienen que esclarecerse. Bueno, el propio López Obrador dijo que era dinero para apoyar el movimiento. Supongo que a usted como abogado esa declaración, pues no le debe haber parecido muy afortunada, ¿verdad? Pues mira, lo que yo te puedo decir es que yo trabajé en Puebla y muchas veces hubo gente que aportaba dinero para los templetes, para los camiones, para cantidades, a veces grandes y a veces chicas, no pasaban por los filtros. Todos los partidos han hecho eso. Y lo van a seguir haciendo, porque nada es más fácil de llevar dinero, entregarlo a un partido, sin dejarlo a ella. Eso es lo que tenemos nosotros como un verdadero obstáculo en nuestras investigaciones sobre el PRI, por ejemplo. Los PRIistas eran lo suficientemente inteligentes para no expedir recibos por el dinero que recibían. Claro, no llevaban Biblia tampoco. No llevaban Biblia, no. No son evangelistas. Bueno, eso es Luis Pinquetti. ¿Y por qué dice López Obrador que está tan preocupado por la elección del año entrante? Mira, la elección del año entrante es una elección simbólica. Es la primera elección de gran tamaño que se va a hacer en este gobierno, en el periodo de este gobierno. Andrés Manuel sabe que habrá gente que quiera hacer fraude, sobre todo a nivel de los gobernadores. Entonces, estamos preocupados porque algunos gobernadores son traviesos y querrán dejar a sus gentes, ¿no? Ajá. Y ellos saben, ya no tienen el amparo que tuvieron antes con el presidente de la República, que era el que autorizaba a los brazos. ¿Tienen identificados a esos gobernadores traviesos? Pues estamos tratando de identificarlos para marcarlos como en el fútbol. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a tratar de evitar el fraude o los fraudes? Mira, mira, así como te platico que el gobierno del PRI y del PAN que organizaban los fraudes desde los pinos, desde ahí partía la consigna, ahora te voy a decir que no tienen el apoyo del gobierno para hacer fraude. Tienen la animadversión del gobierno para hacer fraude. Y el gobierno no está solo, no es un personaje que va a ir por ahí, por allá, el presidente de la República. Tiene muchos instrumentos. Por ejemplo, el Centro de Inteligencia Nacional. ¿Tú sabes todo lo que saben de esas gentes? ¿Por qué? ¿Qué vienen a hacer? Están vigilando, están vigilando la operación de los gobernadores, también la operación que se puede hacer en materia de los diputados, porque vamos a cambiar totalmente la Cámara. La Cámara. Sí. ¿Qué otros instrumentos tienen? Ok, tienen el Centro de Inteligencia. ¿Qué otro instrumento tienen para evitar el fraude? Tenemos la Guardia Nacional, tenemos la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, y sobre todo dos instituciones que son como los pilares, el INE y la Fiscalía General de la República, donde yo voy a trabajar. Esas son unidades coercitivos. Y supongo que el presupuesto es el otro, ¿no? Claro. Claro, no será bien visto el gobernador que intente un fraude. El presidente ha dicho que va a ser el guardián de la elección. ¿Puede ser el guardián el presidente? ¿Debe serlo? El presidente va a ser custodio de la elección, ha dicho. Y nosotros también, mucha gente, muchas gentes que están en las instituciones y también en la sociedad civil. Y nosotros estamos preocupados no solo por los intentos de irregularidades y fraude de PRI o el PAN, también de Moena. Nosotros estamos alertas. Porque no sería, sería una gran decepción que no se admite ya el fraude, pero ahora el partido y el gobierno lo realizan. Bueno, pues el partido de Morena trae lo suyo, ha tenido muchos problemas, ¿no? Sí, pero están gastando su energía, por fortuna, en pelearse entre ellos, no en organizar fraudes. ¿Y algo se avizora con los famosos delegados, don Augusto? También estamos, estamos muy inquietos por esos delegados que pueden hacer autopromoverse. No a la escala de los viejos fraudes, pero sí, sí puede haber. ¿Ya están investigando algunos delegados que aspiran a las candidaturas de Morena? No te puedo decir si lo estamos haciendo y con quiénes, porque entonces nuestra investigación no tendría sentido. Sí, pero yo diría que si tuviera yo que apostar, apostaría que sí, que sí estamos investigando. Bueno, acabamos de tener un par de elecciones, una en Hidalgo y otra en Coahuila. Sí. Según lo que ocurrió allí, ¿podríamos tomarlo como una especie de prefiguración de lo que vendrá o no cuenta para nada? Mira, son elecciones locales y no tienen ni comparación con la elección monumental de 2021. Pero lo que sí te puedo decir, que en ambas hubo limpieza auténtica, que no hubo fraude, a pesar de que ciertas gentes, directivos de partidos que perdieron, hayan proclamado que hubo fraude y que fue al estilo antiguo. No, en Coahuila el PRI tiene una larga trayectoria y profundas raíces en la sociedad. Entonces, el hecho de que unos no hicieron su trabajo y los otros están muy arraigados, hace factible, velozímil, que hubieran ganado los 16 distritos que estaban en competencia. Sí, se llevaron el carro completo. El carro completo, sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si nos damos cuenta que la elección fue correcta? Sí, a mí lo que me extrañó fue que Morena dijera, el presidente de Morena, que había habido fraude y luego ya silencio total. Y te voy a decir por qué, te voy a dar la clave para que haya sucedido eso, que es muy significativo. El día mismo de la elección, en la noche, se dijo que había habido un fraude, una compra masiva de voto, ¿no? Sí. Que el PRI había vuelto a las andadas. Incluso periodistas de la Ciudad de México dijeron semejante cosa. Pues yo me sentí realmente desconcertado, porque yo mandé gente, por primera vez mandamos MPs, agentes del Ministerio Público, y no vimos nada. O sea, entonces pensé yo, bueno, si esta gente estuviera razón, entonces nos engañaron. No vimos lo que hubo. Y tampoco la Guardia Nacional, y tampoco la Secretaría de Seguridad, y tampoco los fiscales delegados, y tampoco, pues, un conjunto de instituciones. A todos nos engañaron. A la mañana siguiente le preguntaron a Andrés Manuel, ¿qué le había parecido el que Morena perdiera las elecciones? Y entonces dijo una frase que es la que ha tranquilizado toda esa agitación. Cuando dijo, sí, sí, perdió Morena, pero triunfó la democracia. Claro. Eso fue. ¿Y en Hidalgo? En Hidalgo hubo desorden en algunos de los municipios, porque hay reyiertas que duran ya varias generaciones, y se pelean furiosamente por las elecciones. En Hidalgo hay problemas en el conteo. Hay varios municipios, entre ellos algunos importantes, como Pachuca y sobre todo Tulancingo, que hay dudas en los conteos. Eso, pues, corresponde al ámbito local, y tendrán que ser resueltos en el tribunal local. El tribunal electoral local. Ah, pero qué distinto de las elecciones del pasado. Hubo triunfo de todas las expresiones políticas. Si tú ves el mapa político de Hidalgo, lo verás como un mosaico. Ajá. La mayoría, el noventa y tantos por ciento de las elecciones no fueron disputadas, ni se las disputaron los conteos. Entonces, ¿usted diría que los gobernadores se portaron bien? En este caso, ellos dos, los dos. Sí, yo creo que el gobernador de Coahuila tenía razones más que suficientes para portarse bien, porque sabía que estaba en una posición muy fuerte. Y también Omar Fayad de Hidalgo. Y el resultado, sobre todo en Hidalgo, es impresionante. Realmente es una variedad enorme de triunfadores. Don Agustín, ¿y usted cree que en la elección del 2021 los gobernadores se van a portar bien, porque le tienen miedo a Andrés Manuel, o por una vocación democrática? ¿Vocación democrática? Mira, la vocación democrática es algo que estamos empezando a construir. Hay mucha gente que no, que hay muchos intereses que están en contra de la democracia. Somos los mexicanos, todavía estamos en los primeros años de la vida democrática. Creo que en 18 hubo una elección impecable, que el INE trabajó bien, y ahora en 19 y en 20, pues las elecciones han sido limpias. Pero de eso a que tengamos ya una estructura cultural democrática, nos falta. Mira, en Estados Unidos, 200 años de vida democrática, y uno de los candidatos está pidiendo voto por voto, casilla por casilla. Y otro que no se cuente. Y el otro pide que no se cuenten, ¿verdad? El otro pide que no se cuente. Porque la lucha política hace que, digamos, la cultura democrática, el respeto por el contrario, se vuelva a veces dudoso. Pero ya en los países que tienen muy arraigada la vida democrática, que tienen a veces centenares de años de vida democrática, ya forman parte de la cultura. Y la misma gente no se presta y reprueba rotundamente los cochubos, las trampas, el fraude. Pues... Seguiremos andando. No, ahora sí que seguiremos andando el camino, don Agustín. Se nos acaba el tiempo. Seguramente tú sí, pero yo no veré el final de ese camino. Bueno, pero alguien tenía que empezar. Ya empezamos, ¿no? Así es. Ahí vamos. Qué gusto, don Agustín. Muchas gracias, Marta. Quiero seguir contigo. El fin de la vida. Cuantas veces quieras, aquí estoy. Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.